Youtube, aquí es Comandada Me Toon Toon de nuevo trayéndoles el mundo Hardcore Ay wey, me mandaron un mensaje por Playstation 3 que me le quedé viendo y dice se me crece, que pedo Bueno, saludos gente, aquí es Comandada Me Toon Toon con el episodio número 3 señores de el mundo Hardcore Y a la verga, que pedo con estos weyes, ojalá y no me vayan a matar Ok, como están ahí abajo yo me voy a la chingada de aquí No quiero problemas con nadie Ok, ya no hay nada No, 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 no lo maté, no lo maté, no lo maté A la verga, ya se me quitó, se me quitó mi piso wey, no mames San, san ¿Cómo puto se hace el sasto? Oh, lo tengo que cocinar, verdad Oh yeah baby, ahí te lo vamos a cocinar Oh yeah, vamos a cocinar sandstone señores, sandstone ¿Puedo con otro? ¿Estoy muy gordo o qué chingado? ¿Qué pedo? Me caí por el mismo hueco, que pedo, que mamadas, que no mames A ver Vamos a poner un cacheteado ahí Vamos a brincar, ojalá y no venga ningún pinche spawn monstruo Lo que vamos a hacer es que van a ser escaleras señores Escaleras, véngase, véngase Shift, estoy pichando shift cabrón Así, 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 y así, y así Me voy a llevar cuatro, a ver qué pedo, a ver si con esa sale Cálmate vaquita, ahorita te traigo tu pinche Ahorita que se haga de día, tengo que ir por las pinches Señores, tengo que ir por Pues se mira medio pedo, a ver, ven pa' acá A ver, ven pa' acá, ven pa' acá A ver, eso lo vamos a poner No, ¿cómo lo vas a poner así, cabrón? Mames Ahí está Ahí está Entonces tengo que quitar esto, ¿qué está aquí? La madre señores, estoy aquí atorado Aquí en este pinche, oh, yo, wey Ya me encontré con las pinches ¿Cómo se llama con los pinches Enders? O esas madres, no sé cómo se digan Oh, así no lo pongas, verga A ver, lo voy a tener que seguir haciendo hacia acá Ah, la verga Ah, no, no me morí Ven, 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 ven Ahí está Aquí tengo que poner un pinche bloque O qué pedo, a ver Bloque, bloque de Samson Venga pa' acá, mire Y ahí está ¿Listo? Esta madre, wey Se me hizo más larga esta madre Esta madre, wey Que yo voy a romper toda esta madre, señores Dale madre Venga pa' acá Se me caiga todo el pinche mundo encima, wey No hay pedo No hay pedo Y ahí abajo ya no puedo ir Porque están los pinches Enders No mamen Ahora ya no puedo salir ni de mi propia casa A ver, a ver si puedo brincar aquí A la verga, abusados, eh Abusados Aquí brinco y así me voy Ay, hijo de tu chido La madre, si me Si rompo esa capaz Y me cae ahorita, eh Ahorita va a caer algo Miren, miren, miren O no Ok, ahí está esa madre Ah, pero mi piso está de la madre Qué feo se mira, eh Qué feo se mira Ahí está, ahí, ahí está Chingue su madre No hay pedo No, no se hace de día Hay un chingo de creepers Puta madre, wey No mames Si oyes los efectos de agua Señores, son efectos especiales Que me están patrocinando El estado donde vivo Pues ni pedo, señores Hay que seguir Puta madre, no tengo ni calabaza Nada A ver, vamos a poner esto aquí Así, 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 así No Ahí se mire, más bonito Ahí está, vengase, vengase La madre de mi chingo de arena, wey No mames Está bien para hacer más aso Madre, eh Más su madre Miren cuánta arena Creo que se va a caer mi casa, wey No mames Pero mi casa está hecha de pura arena, wey No mames Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Problemas, problemas, problemas Verga, 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 no, 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 no No vengan para acá, no vengan para acá, creepers No vengan hacia acá Joder, tío Ahí está, ahí está, ahí está Vamos a cocinar esta madre de la pinche tierra Nooo Puta madre, wey Ya se llenó toda mi pinche casa de arena otra vez a la chingada, wey No mames Eso ahí déjalo porque lo vamos a necesitar Esos weyes están ahí abajo ¿Cómo lo hago para que no me hagan nada, señores? No mames Nooo Ya sé, vaquita, ya sé Ay, tengo un meño Tengo un meño de bajar hacia acá abajo, señor Porque ahí están esos hijos de la verga, wey Y sé que me van a matar Y no es ni de día para ir a buscar más A ver, wey, necesito comida Trigo ya hay, señores Para poder hacer los pinches marrones tener sexo La cama, ¿cómo se hace una cama, señores? Una cama, 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 cama Cama, 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 león Que son madera con No, wey, wey, esta madera con esta madre Ahí está Se hizo hoy día Quémense, hijos de su pinche madre Quémense Quémense Oh, yo tenía dos de iron ¿Qué hice con el... Oh, hice las pinches tijeras, wey Quémense, quémense Sal, solecito, sal Muera, negros Ojalá que me dejen huesitos Ya tengo Oh, de veras, señores Si pueden ver, ya excavé todo eso Por eso tengo un montón de tierra Se me había olvidado de comentar Le van a decir Bueno, tú, qué pedo Pues ya quité toda esa tierra Había como dos capas de tierra Y un montón de árboles Eso ya los quité Y ahorita voy a sembrar más A los quémense, quémense Para que la gente Mire que yo sí hago todo en vivo Quémate, pinche zombie ¿Dónde está mi espada? Mi espada Vente, vente Vente, vente, vente Quema Y ve el zombie ¿Por qué no se quema, señores? Ahí está, ahí está Quémate, negro Quémate, negro Quémate, a huevo A chingar su madre A chingar su madre Y las calacas ¿Por qué no se queman, señores? Quémense, calacas Me voy a llenar mi sangrita Para que no vayan a decir Ay, pinche tonton El creeper tampoco hace nada A ver si me miran Y vienen hasta que se queman Ey, calacas Ey, ey Calaquita Ven, 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 ven No, no, no dispares Ven para acá, hija de tu pinche madre Vamos a buscar alrededor Si no es que no haga creepers Ni nada Porque puta madre Luego te salen de sorpresa Calaca Calaquita Ven, 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 ven Mírame Hija de tu pinche madre Ven para acá ¿Por qué puta no se quema? Ven, 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 ven Mírame, mírame, mírame Ven Ven y quémate Ven y quémate Ven, eso Sal Chingada madre ¿Por qué no se queman las hijas De su pinche madre? Vengan hacia acá, culera Vengan hacia acá Falta que venga el puto creeper Nomás ahorita Vengan hacia acá Vengan hacia acá Puta madre Va a ser un pinche challenge Son cuatro calacas Contra Tuntún Cuatro calacas Contra Tuntún No tengo ni un arco No tengo nada Puta madre Hay un pinche creeper A cagar el palo A cagar el pinche palo Creeper Venga para acá Puto Venga Venga Hijo de su pinche madre Venga 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 puto Venga No, no, no No explote No explote No explote No explote No explote Huevo Matamos a esos Porque me voy a checar un pan señores Y me voy a ir en busca A ver Vamos a poner A ver Sandstone Aquí estás Pues su pinche madre La batalla por sobrevivir Señores La pinche batalla Por sobrevivir No se quieren salir de ahí Las culeras Huey No mames Y luego hay un pinche Ender Allá abajo de mi casa Puta manry Dijeron el cotonotrix No se están desapareciendo señores Tengo que comer algo Tengo que comer algo Y luego hacer esa madre Vente Vamos a poner un pancito Pan, pan, pan Vente Cómete el pan Cómete el pan Y vamos por esos güeyes Puta man Qué puedo hacer aquí Qué puedo hacer aquí O la pinche puerta Ponte aquí Ahí está Yo voy por esos Ver Si no voy a ir a la otra Pinche isla Tiene que haber un puto borrego Un puto borrego Chinguen a su madre Esos güeyes Chinguen a su madre Vamos por un borrego Oh también hice la granja de pollo Se me había olvidado decirles Puta madre Hice la granja de pollo Señores Hice todo bien chingón A ver Qué pedo A ver qué pedo Por favor Que haya un borrito Por aquí Que haya un borrito Borrito Me Miro Oh yeah baby Oh yeah Vente para acá Vente Y mis tijeras Oh aquí están Aquí están Véngase con papi Véngase con papi Véngase Ya tengo uno Véngase con papi Tengo dos Ah ya tengo Ya tengo todas Véngase Ahora ustedes se vienen conmigo Véngase Vamos a hacer un viaje Muy largo Y vamos a viajar Quiero darle una sorpresa A un amigo Que van al pinche round Como cuarenta El cabrón Véngase Hijas de su pinche madre Véngase Miren Qué pedo Culeras No vienen Sí Sí Sígueme 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 ¿Y dónde pudo? Ya vi mi casa Véngase 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 Ahora el pedo Llegar hasta allá Véngase Véngase Por lo menos vienen dos Chingues Un pollo y una gallina Claro ¿Qué pedo con mis magos? A la verga Espérame Espérame Puta madre Se me acabó la pila señores No mames Pero me voy a cargar la pila Hijo de su puta madre No mames ¿Dónde están las otras pilas? Oh ya sé dónde están Ya sé dónde están Pilas Pilas No vayan a matar Pilas 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 Oh Dios mío No No mames Pinche Magic Mouse De mierda Cabrón Sale 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 Señores Fallas técnicas En medio de gameplay Chingada madre A ver Ponte a cargar Ay Dios mío ¿Por qué siempre le pasa al tonto? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Ahí está Ahí está Ahí está Hay dinero que se cayó A ver Prendete 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 Vamos Connection Connection Ahí está Ahí está Ahí está Vámonos 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 Vénganse Vénganse Un poquito Un poquito De lag Vénganse Vénganse A mí se me hace Que voy a tener que hacer Un caminito De allá Hacia acá Señores De allá Hacia acá Vénganse Vénganse Vámonos A la casa Vénganse Vénganse Pedo No te trabes Pinche Minecraft Por su pinche madre Vénganse 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 Vamos a poder dormir En la noche Vénganse 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 Acérquese 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 Eso Falta que no venga El pinche pollo Hijo de su puta madre Por lo menos Ya tenemos Varios Varios borregos A ver Varios borregos Varios Este ¿Cómo se llama? Chingada madre Ya tenemos Varios granjas Para esta madre Señores Por cualquier cosa El pollo No viene Creo que el pollo No vino Creo que el pollo No vino Vénganse Subase Subase Vénganse Ahí viene Eso El pollo se ahogó El pollo Náufrago Vénganse 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 Ok Listo Vénganse 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 No No ¿A dónde vas Pollo 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 Mírame Ven Ven Pollo 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 Eso Hijo Hijo de tu Pollo 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 Pinche Hasta los pinches animales Me trolean Hijo de su puta madre Vénganse Venga 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí quedan Se putos Ahora ya tenemos Trigo Para que crezcan Nos den unos pollitos Vénganse Para acá Con papi Vénganse Para acá Con papi Ok Ahí está Ahí está Ahí está Ya tenemos Tres Vamos a hacer Que crezcan Más animales A ver Vénganse Para acá Voy a hacer Mi cama Ahorita Señores Ya para poder Dormir En la noche Y no haya Pedo De que Uy Nos vamos A matar Oh Ese O ese Que se quedó Ahí a la ver Mientras Ya tenemos Tierra Un chingo De tierra Aquí Señores Vamos a hacer Esto Miren La madre Pero por qué No crece Nuestra super Granja Señores Es lo que Me pregunto Yo todo el tiempo Esa es mi Pregunta Que siempre Me hago A ver 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 Vamos a hacer Aquí Para que haga Más trigo Trigo Ok Tenemos tres De trigo Podemos hacer Que crezcan Oh Los marranitos Creo que dan dos Vale Sexo Sexo Poo ¿Ah? Ah Weewe Tuvieron un pinche Little Little Johnny Dijera Al Japón Ok señores Ya tenemos La Por la lava No puedo hacer Nada Oh Tengo que llevar Una cubeta Oh miren Puedo tener Más sexo Con los animales Yeah A ver Planta esto Aquí Planta esto Acá Y listo Vamos a hacer Más Vamos a hacer Que los pollos Tengan sexo También El pollito Ven Y ven Tú no Cabrona No Quítate Cabrona Ahí está Pollos Al Al Food Yeah 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 Tenemos Tres Tenemos Cuatro marranitos Señores A huevo Entonces Lo que vamos a hacer Hacer aquí Es Componer Toda esta madre Ya no tengo Palas Sin nada Ahorita vamos a hacer Una No hay pedo Ojalá esos pinches Oh la cama La cama No se olviden La cama Clic 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 Exactamente Ya podemos dormir bien Sin que nos la armen De pedo Y la puta Una Una Dos Tengo piedra Si tengo Una Dos Dos Tres Cuatro Cinco Nomás con eso Nomás con eso Para que no la armen De pedo Las pinches Palas Voy a quitar Toda la arena Alrededor de esto Si no me voy a poner Tierra Lo que es Completamente Tierra Para que se mire Más bonito Digo yo No Osea A mi Parecer Vamos a quemar Todo esto Y hacer Sandstone Y toda esa Más Para acomodar Los chingones Ya vimos Donde están Los animales Ahorita hay que ir A minar Pero el pedo Que allá abajo En la mina Hay un pinche Ender Y tengo miedo De ir Y que me parta La madre Así es que No sé Que me recomiendan Señores Que hago Me voy a otro lado A minar O que pedo Que está cabrón Está super 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 cabrón Necesito matar Un puerquito Que me dé algo De comer Porque A ver Aquí lo vamos a quitar Ah la verga No 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 Ahí está ya Ahí está Vamos a quitarle Hasta de esos dos Nada más De esos dos Estos dos Vénganse para acá Vénganse para acá Vénganse para acá Y aquí vamos a poner así Ahí está Ahí está Ahí está Está quedando más o menos Vamos a hacerlo Así A lo de One two three One two three One two three One two three Uno Ahí está Quedó bien Quedó bien Ahí quedó Cálmate Vaquita Necesitamos Iron señores Para hacer nuestra cubeta Poder hacer pasteles Ya tengo huevo Caña Y leche Cámbiate Pinche mouth Ahí está Ahí está Así es señores Como ven Como voy en progreso Que más Ya es hora de ir a minar Creo Para ver Que pedo Con esto señores Que pedo Necesito una armadura Por cualquier cosa Necesito un montón De cosas señores No sé por dónde empezar Ya tengo la mina Bueno no es mina Pero Donde yo quería ir a minar Ya me salieron esos Vergos O sea no sé qué hacer Dicen que con agua Oh Les iba yo a mostrar algo Ahorita señores Estaba lloviendo No sé si ustedes vieron Estaba lloviendo No sé si estaba yo grabando Y había un ender Andaba allá afuera Y entonces Por X cosas Se murió el wey Y me dejó una ender pearl ¿El agua les hace daño? ¿Les afecta a esos weyes El agua? Ahí si me pueden responder Esa preguntita Ahí en la ¿Cómo se llama? En los comentarios Se los agradecería mucho Porque Quiero saber Qué pez A ver A ver Vénganse para acá Le digo al full Ahí está Ok me quedan dos más Hay uno Dos Ahí está señores Vamos a tener que Qué más da De comer Estos weyes Vénganse para acá marrón Vénganse Vénganse Ok Ya le di No Usted no se puede Venga para acá Venga pinche marano Venga para acá Wey Le van a dar para sus chicles Wey Arranos Venga Venga Ahí está A huevo Ya tenemos otro Y este se viene conmigo Por su piche madre Venga para acá No No Tome wey Dos chuletitas Otras dos chuletitas A huevo Con eso salimos el día Señores Con eso salimos el día Hijo de su piche madre A ver A cocinar Oh chingada madre A cocinar Chuletas Chuletas 5 chuletones Uff Vamos a ver Ese monstruo Señor A ver si ya se fue Que lo dudo Oh ya baby Oh ya Se acaba de ir Se acaba de ir ¿Cómo sabes que se acaba de ir? Pendejo Se fue Se fue Y no lo vimos más Ok Entonces Mechitas ¿Son de mechas? No tengo mechas Las puta madre ¿Por qué? Vamos a seguir Excavando Señores A ver Oh pero aquí hay Carbón Véngase para acá Negro Porque eres carbón Soy nivel 5 Oh ya Así lo vamos a dejar A esta altura Vamos a seguir Excavando Hacia allá A ver Que pedo Wey No mames A ver A ver Ojalá encontremos Iron Señores Iron Es lo que más Me preocupo ahorita No eso no cabrón Velitas Velitas Como no vamos a usar Vamos a poner velitas aquí Y la vamos a poner Así Yeah baby Yo voy a seguir Descargando Hacia allá Me vale madre Voy de 3 en 3 Hay que encontrar Iron Por favor Yo me llamo Pedro Y ando picando Piedra Vamos por la cosa Oh señores Y ya Cuando estén viendo Este gameplay También No se olviden De ir a apoyar Al señor Dutzetiva En el king of the web Señores Para que Ganemos Y no nos vaya A ganar el chinito Que en los votos diarios Últimamente hemos aflojado El paso señores No se Oh yeah baby Yeah Oh yeah Iron 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 Necesito iron Un chingo de iron Por favor Para que ando voy buscando Para hacer una cubeta No Para hacer nuestra Armadura de iron Así es señores Por favor No se olviden de ir a votar Que es lo esencial Para que ustedes Ganen sus mil Dolarutos Mil dolarucos En premios Vamos a hacer lo posible Porque más que toda la gente Gane Si no es todo lo posible Que se pueda La mera verdad No vamos a dejar a nadie afuera Es lo que yo pienso Es lo que yo quiero Que pase Y por lo menos Y por lo menos los seguidores Que siempre nos Que siempre nos siguen En verdad Ganen algo Y ellos saben Quienes son Son un montón de razas Así es que Por favor No se desesperen No hagan caso A comentarios Que nos dejen Ahí Que Ay que pinches culeros No señores Ustedes Tienes que apoyar Vamos a apoyar Y todo el pedo Y no se preocupen Por los demás Cualquier pedo Ahí lo arreglamos Ustedes no se preocupen Pinche gameplay Cuanto lleva señores Después de la pinche troleada Que me dio Vamos en el día 3 Estoy súper emocionado Súper emocionado Súper emocionado A ver Vengas para acá Vengas para acá Vengas para acá Más iron papá Más iron hijo Es su pinche madre A ver palita A la verga No, 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 no ¿Qué pedo? ¿Qué me pegó? ¿Qué me pegó? Ok Ahí está el límite Señores Del agua Creo A la verga Me voy a morir De hambre Vamos hacia arriba Por nuestras chuletas Señores Vamos hacia arriba Aquí es el límite A la verga Ahí está Aquí es el límite Señores Pinche putado No mames O sea que aquí Lo vamos a dejar aquí Vamos a ver Cuánto lleva el gameplay Cuánto lleva el gameplay Oh Dios mío 27 minutos Yeah baby Bueno vamos a Vamos a subir Vamos a comer Para que no digan Ah Cómo es que apareciste Con comida En el otro capítulo Culero Que la madre No se preocupen Vamos a comer Para que ustedes miren Que sí comí Y a ver Qué si es de noche De día Más o menos A ver qué pedo Sigue siendo de día Coy Y esas pinches calaveritas Se me fueron Oh Pues si tengo trigo Qué pendejo Puedo hacer un chingo De trigo Tienes toda la razón Tienes toda la razón A ver Vamos a comernos Una chuleta No Dos Ok con dos Con dos le hicimos Con dos le hicimos Tienes Ok ahorita Ahorita van a ver Lo que voy a hacer señores Puta madre Es que ya van Treinta minutos Yo quiero que lo miren Cómo lo hago Puta madre Ok ahí está Cómo voy a hacer esto Cómo lo voy a hacer A ver Hacia aquí Hacia aquí Hacia aquí Hacia aquí Hacia aquí Y luego A ver Puta madre Es que hace falta Un chingo de tierra Ahí Ok Entonces aquí Vamos a hacer así Así Lo vamos a poner Así Así Ahí no le vamos a poner Nada Tierra Tierra Vengase Vengase No aquí no vas tú Tierra A huevo La cosa es para que Para que no se caiga Nada de trigo Señores Nada de esa madre Vengase 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 Ahí está Tres Uno Dos Tres A ver Tarar Tarar No ahí no te pongas tú Ahí no te pongas Vengase 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 Piedra Uno Dos Tres Vengase Vengase Con papi Oh yeah Ahí está Ahí está Número tres Número tres Uno Uno Dos Tres A huevo No 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 Va a latear Cabrón No importa lo que sea Pero tiene que ir algo Ok Número tres Más piedra A huevo Pues su pinche Madre Vamos sobreviviendo Tres Días Estoy super Cal Tama Emocionadísimo Ahí no vas tú Ahí tampoco vas tú O sea Tama Es un Un super Como se dice Un super logro Para mí Haber sobrevivido Ya que siempre Duraba yo Como un día O ya se va a hacer De noche Coño Ay Chip 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 No me va a salir Una pinche calaca Ahorita Ahí está Agua así Agua casi A ver Vengase para acá Vengase para acá Vengase para acá Ahí está Ahí está Ahí está Ay wey No 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 Ahí está Ahí está señores Ahí está esa madre Uff Ahora sí A dormir Voy a poner velitas Por aquí Para que no salgan Bueno sí Que salgan monstruos Que salgan monstruos Que ahorita Les voy a meter La ñonga Hijos de su piche Hijos de su piche Vengan putos Bueno señores Con estos 30 minutos De gameplay Me despido Vamos a poner Nuestro iron A coser Son 9 de iron A ver que puedo hacer Voy a hacer una armadura Por cualquier pedo Ojalá Y respanen Respagan putos Salgan Que me voy a ir a dormir Y van a valir Camote Bueno señores Con esto me despido Su camarada Mintutum Hasta la próxima Adiós Recuerden Número día 3 El récord son 10 días A ver si se puede 10 días Así es que Adiós